¿Qué es la estrategia para la regeneración del cartílago articular? La estrategia para la regeneración del cartílago articular se basa en combinar el que lleguen células madre del hueso subcondal, del hueso que hay por debajo del cartílago articular, hacerlas llegar al lugar donde hay un defecto del cartílago y allí implantar una esponja biodegradable que recibe esas células y les da el entorno biomecánico que necesitan para hacer un nuevo tejido. Llevamos mucho tiempo con él, hemos ido avanzando paso a paso, siempre en colaboración con el Departamento de Patología de la Universidad de Valencia, el grupo de la doctora Carmen Carda y con el Hospital del Mar de Barcelona, el grupo del doctor Monjao. La principal novedad está en la propia estructura porosa de la esponja, pero sobre todo en la forma en que esa esponja se une al hueso y dañándolo mínimamente se consigue que se quede fijada en el lugar del defecto y que quede estable durante la regeneración. Estamos ahora mismo en experimentación animal, es la segunda serie de experimentos, la primera se hizo con animales pequeños, con conejos, y estamos ahora en un modelo de rodilla de oveja. Estamos todavía analizando el resultado de experimentos a largo plazo, hasta nueve meses, de momento lo que tenemos analizado son experimentos a plazo más corto, a cuatro meses y medio, que han dado resultados que animan a seguir. El momento de pedir una prueba clínica sería cuando claramente tuviéramos valorados resultados positivos de estos animales que se parecen más al resultado esperable en el humano. Entonces hemos de analizar esos resultados a largo plazo y entonces valoraremos si pedir una prueba clínica. ¡Suscríbete al canal!